Hay noticias en desarrollo de último momento, es en Guatemala y también hablaremos en su momento de Nicaragua, pero atendemos esto de inmediato. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU ALDANA GUATE. El hashtag es CONCLU ALDANA GUATE, es la etiqueta que vamos a estar utilizando para esta entrevista, CONCLU ALDANA GUATE. Por favor sus comentarios con esta etiqueta, me cuentan en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, es que hoy Tel Maldana, ex fiscal general de Guatemala, es noticia por dos motivos, dos hechos que se conocieron hace apenas unas horas y también con una muy pequeña diferencia en el momento en que se conoce oficialmente, porque uno de ellos había sido como que rumor todo el día o desde ayer por la noche incluso, pero con una diferencia de horas nada más, se confirman uno y el otro. Porque en el mismo día se conoce que Tel Maldana es confirmada por el Tribunal Supremo Electoral como candidata inscrita a la presidencia para los comicios del 16 de junio. Y además, también se confirma que sobre ella pesa una orden de captura emitida este lunes pasado, el día de ayer, 18 de marzo, por el juez décimo de instancia penal, Víctor Cruz. Estas dos cosas se confirman el día de hoy. El fiscal de delitos administrativos, Melvin Medina, acusa a Tel Maldana de presuntamente haber contratado y pagado durante su gestión a una persona que no habría prestado sus servicios como capacitador para el Ministerio Público. De momento se desconoce si la orden se va a poder ejecutar, ya que de acuerdo con la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala, todos los candidatos cuentan con inmunidad y no se ha establecido si la orden de detención se emitió antes o después de la oficialización de la candidatura de Aldana. No solamente eso, el Tribunal Supremo Electoral debió haber conocido entonces por parte de las autoridades esta orden de captura fundamentada basada en que para entonces tomar o no una decisión que fue tomada, precisamente se lo quiero explicar, por el registro de ciudadanos. Es el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral el que da el aval, le da la luz verde al binomio presidencial, en este caso de Telma Aldana, Leopoldo Guerra y Omar Alexander Guereda Franco, que son el director y secretario del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, Aldana califica las acusaciones despurias, asegura que pretenden detener su participación en las elecciones. Hace un rato aseguraba en su cuenta de Twitter que hoy fue un día muy especial al tiempo que enviaba a un claro mensaje, el hashtag estamos listos, escribió así con T-A mayúscula como sus iniciales, Telma Aldana, estamos listos. Vamos con Michelle Mendoza allá a Ciudad de Guatemala con más información acerca de esto que, ya le decía yo, Bueno, era un rumor, bueno, Michelle tú y yo estábamos en la madrugada de este martes, si no mal recuerdo, precisamente comunicándonos para ver si podíamos uno o el otro confirmar que había una presunta orden de detención en contra de Telma Aldana. No lo pudimos confirmar o no lo quisieron confirmar oficialmente sino hasta el día de hoy, ¿no? Y también se da ya la luz verde por parte del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral al binomio presidencial. Pero, ¿qué pasa en Guatemala? ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué sabemos, Michelle? Te escucho con atención. Buenas noches. Gracias, Fernando. Pues muy buenas noches. Así es, ha sido un día bastante largo e inusual, particularmente porque estaba el plazo de estos tres días, después de que se recibe el expediente directamente en el registro de ciudadanos, el plazo legal de tres días para que se decidiera si el binomio presidencial conformado por la exfiscal general Telma Aldana y Jonathan Mencos, pues podrían participar. Las redes sociales, sin lugar a dudas, Fernando, también se encendieron, pero fue ya hasta esta tarde, después de varias publicaciones que se hicieron a través de la red social Twitter, pudimos confirmar que en efecto esta orden de aprehensión era verídica y en contra de la candidata presidencial Telma Aldana, quien está participando por el movimiento político Semilla. Ellos entregaron su expediente acá atrás, donde yo me encuentro al Tribunal Supremo Electoral, el viernes 15 de marzo, fue este lunes, como te repito, que pasa a manos de Leopoldo Guerra, por parte del registro de ciudadanos, y es hasta este día cuando ya se da a conocer la inscripción, pero provoca pues muchas dudas en el aire, la situación que se dio, sobre todo porque hay fotografías, Fernando, que han circulado y que incluso CNN ha tenido acceso, en donde se ven a varias autopatrullas y a decenas de elementos de la Policía Nacional Civil permanecer afuera de algunas de las propiedades que se detallaba dentro de esta orden de aprehensión, podrían pertenecer a la candidata Telma Aldana. Por una parte, las redes sociales y los expertos celebran esta decisión, y por otra parte, pues hay un sector de la población que permanece en silencio, sobre todo en cuanto a la similitud o coincidencia que se pudo haber dado a partir del momento en el que sale registrado a esta orden de aprehensión a través de las redes sociales, incluso algunos medios de comunicación nacional que lo estuvieron transmitiendo directamente hasta el punto en el que ya la Policía Nacional Civil nos da la confirmación sobre esta orden de captura, Fernando. Así es que, pues hay muchas cosas en la mesa que a través de las redes sociales, pues tú podrás darte cuenta, se están dando ya estas dudas en torno a la conversación y a la reacción que va a tener en este caso la ya candidata a presidente Telma Aldana y el economista Jonathan Mencos, su compañero de fórmula. Sí, hay una gran expectativa, es un tema sumamente complejo, sobre todo por las circunstancias, y aquí creo que en algún punto, yo lo hablaré con Telma Aldana en un momento, vamos a caer en el qué fue primero, el huevo o la gallina, y si esto tiene alguna incidencia importante y real en el plano legal. Que bueno, hablar con Telma Aldana del tema legal, pues no creo que haya nadie más que sepa tanto, ¿no?, de leyes. Michelle Mendoza, una confirmación que quiero hacer contigo. Telma Aldana no está en Guatemala. ¿Ella salió, sabemos cuándo o no tenemos idea de cuándo salió? No tenemos conocimiento de cuándo pudo haber salido Telma Aldana del país, lo que sí sabemos, porque esta tarde fue publicado en el chat del movimiento político Semilla, es que ella se encuentra en El Salvador, Fernando. Se encuentra en El Salvador, es decir, que se estaría esperando el posible regreso, ahora le voy a preguntar si regresa, cuándo regresa, y con qué tranquilidad o no regresa. La otra cosa que te iba a preguntar, Michelle Mendoza, aquí no es solamente Telma Aldana, estamos hablando también en un tema de investigación, estamos hablando también de Sandra Torres, que bueno, ya la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión en este sentido, pero parece que Fiscalía va a presentar una apelación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero también ahí hubo un tema de tiempos que se ha venido criticando en cuanto a cuándo se tenía, y la velocidad con la que se llevó a cabo el expediente para la investigación en contra de Sandra Torres. Hay un paralelo, pero al mismo tiempo hay una diferencia en el manejo, ¿correcto? Pues a criterio de muchos abogados expertos, pues hay una celeridad inusual en cuanto a la búsqueda por parte del Ministerio Público, en específico del fiscal Medina, en tratar de indagar en este caso o de alguna forma lograr algún tipo de resolución para los expertos lo más rápido posible. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta también, Fernando, que este lunes el propio fiscal de delitos administrativos, pues confirmó a la prensa después de aproximadamente tres horas de permanecer a puerta cerrada con el juez décimo de instancia penal, que este caso se encontraba bajo reserva, lo que limita el conocimiento de los detalles, de qué es lo que está sucediendo directamente con la acusación, los involucrados, pero también hay una respuesta que ha emitido una de las partes señaladas. Sin embargo, pues reiteramos que este caso se encuentra bajo reserva y es por eso que es muy limitado hablar sobre estos detalles. Pero hay que hablar también, como decías, Fernando, sobre este proceso de antejuicio que fue solicitado en contra de una de estas candidatas y que la misma Corte Suprema de Justicia decidió no darle trámite. En cuanto al caso de Telma Aldana, pues sí, muchos han opinado, sobre todo a través de la red social Twitter, que existen algunas acciones que dejan en duda el actuar, según lo han manifestado, como te repito, en esas redes sociales, pues de algunas instituciones involucradas dentro de todo este procedimiento que ahora tiene que ver con una de las candidatas que según las encuestas podría estar dentro de las primeras tres favoritas para las elecciones el próximo 16 de junio. Son cuatro mujeres las que van a participar. Estamos hablando de Telma Aldana, de Sandra Torres, Suri Ríos y Telma Cabrera, quien es la primer mujer indígena MAM que va a participar en los comicios el próximo 16 de junio. Pero ahora el tema está en Telma Aldana. Bueno, pues vamos a entrar... Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa con Telma Aldana. Bueno, pues vamos a entrar de lleno, Michelle. Yo te agradezco mucho este enlace en vivo, pero bueno, ya me está esperando precisamente Telma Aldana, así que voy con ella y me despido de ti. Que pases buena noche. Nos vamos entonces con la protagonista. Le doy la bienvenida a Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, candidata presidencial por el partido Movimiento Semilla. Nos acompaña, como ya decía, Michelle Mendoza, desde San Salvador. Telma Aldana, ahora sí le digo con todas sus letras, candidata, buenas noches y gracias por esta entrevista en un momento tan complicado. Buenas noches, Fernando. A usted, muchas gracias por concederme este espacio. En un momento tan importante, la primera pregunta que le hago, ya sabe, es público y notorio. Telma Aldana tiene una orden de captura, está confirmado por la Policía Nacional. ¿Ya sabía usted esto antes? ¿Le habían dicho algo? Porque tengo que ser honesto, como periodista, ayer por la noche, en la madrugada, nosotros ya teníamos una alerta de algunas fuentes, estábamos investigando. ¿Cuándo se entera Telma Aldana? ¿Cómo se entera? ¿La han notificado? Fernando, lo primero que hay que asegurar respecto de esa supuesta orden de captura es que al Ministerio Público le corresponde en este momento investigar al ministro de Gobernación y al juez décimo de primera instancia penal, porque el caso está en reserva total y alguno de ellos dos filtró supuestamente la supuesta orden de aprehensión. Así es de que ni usted ni yo podemos referirnos a esto, respetuosos de la legalidad, pero eso está en reserva y hasta que se levante esa reserva podremos saber de qué manipuleo se trata, porque es evidente. Querían detener mi inscripción y utilizaron instituciones del Estado para ese fin. Por eso en Guatemala urge que regrese la CICIG. Oiga, aquí no puedo dejar de preguntarle. ¿Es cierto lo que está diciendo? A ver, ¿cómo lo puedo plantear para nuestra audiencia? ¿Es cierto que se filtró la información? No sabemos quién fue. Señala al ministro de Gobernación Tel Maldana, la candidata Tel Maldana, pero es cierto que la información se filtró. Eso es un hecho. Eso se lo puedo confirmar yo, se lo puedo confirmar Michelle Mendoza, se lo puede confirmar la prensa guatemalteca. Esa información fue filtrada. También hay que subrayar, es cierto que está bajo reserva esta investigación y bajo reserva ni siquiera se sabe en concreto cuál es la investigación que da pie a esta orden de captura que confirma la Policía Nacional. Ahora, lo importante es entender si usted, porque mucha gente lo pensará, si usted salió de Guatemala a El Salvador previendo algo así, o esto es una coincidencia, candidata Aldana. ¿Está en El Salvador por coincidencia o fue una movida estratégica porque pensaban que venía algo? No, Fernando, yo tenía programada una reunión el día de ayer acá en El Salvador y concluimos la reunión, seguimos hoy y en los próximos días estaré volviendo a Guatemala. Esa es la otra pregunta del millón. T. Maldana en los próximos días regresa a Guatemala a pesar de las circunstancias. No hay ningún temor, nos puede adelantar cuando regresa, la van a estar esperando todos los medios en su país. ¿Cuándo va a regresar? ¿Me puede decir? Fernando, a mí me han amenazado de muerte. Tengo medidas decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me han hecho campañas de desprestigio. Llevo años de ataque sistemático del Pacto de Corruptos del país, 18 denuncias penales porque hice mi trabajo bien hecho desde la Fiscalía General y porque tienen miedo, tienen temor a mi participación política. Así es de que regreso a Guatemala con mucha tranquilidad y feliz de estar en mi país. Oiga, ¿y me dice cuándo regresa o todavía no quiere decir la fecha? Tendría que ser el jueves, a más tardar, Fernando, pero no sé exactamente qué día. Bueno, posiblemente entonces sería el jueves. Ahora, vamos a plantearnos en el supuesto de que confirme usted, como lo ha dicho de manera formal y respetuosa de la ley, que hay una orden de captura en su contra. Hoy mismo, usted, Maldana, puede llegar a Guatemala y no le pueden tocar un pelo porque ya tiene usted la inmunidad que le otorga precisamente el ser candidata, ¿es correcto? Efectivamente, gozo de inmunidad a partir de que fui inscrita como candidata a la presidencia del país. Ahora, es el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral Leopoldo Guerra y Omar Alexander Gereda Franco, que es el director y el secretario del registro de ciudadanos del tribunal, los que firmaron la inscripción de su binomio presidencial. Aquí, y déjeme plantearlo así, hemos visto, he visto durante meses o años del gobierno de Morales un enfrentamiento institucional. ¿A qué me refiero con eso? Y usted lo vivió y usted lo sabe y usted y yo lo hablamos. Enfrentamiento institucional del frente de Jimmy Morales con CICIG, con el Ministerio Público, con Fiscalía, cuando estaba a su cargo. Después, en los recientes meses, hemos visto enfrentamiento con la Corte de Constitucionalidad, con la Corte Suprema de Justicia, en decisiones y fallos que tenían que ver todo el tiempo con CICIG. Y ahora vemos que, en diferencia, vaya, en horas, se confirma oficialmente por la Policía Nacional que hay una orden de captura, pero al mismo tiempo se da entonces la inscripción ya oficial del binomio presidencial. Aquí estamos viendo de nueva cuenta una guerra entre instituciones, un Tribunal Supremo Electoral a través del registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo que la estaría protegiendo ante esta avanzada que usted señala directamente a lo que llaman el Pacto de Corruptos, que luego me lo va a explicar, pero que imagino que tiene que ver con el aparato gubernamental. ¿Esto es de nueva cuenta eso? ¿Podemos verlo así? Fernando, el registro de Ciudadanos tenía un plazo y su resolución está dictada dentro del plazo legal. Los que corrieron fueron los que trataron de armar un caso para impedir mi participación. El mismo fiscal lo dijo que tuvo que ir a trabajar sábado y domingo. Habrá que ver quién lo presionó o por qué se dio esta circunstancia tan inusual en el Ministerio Público de ahora. Así es de que el registrador tenía su plazo y lo cumplió. Y quienes corrieron fueron los del Pacto de Corruptos. Es cierto lo que dice Tema Aldana la candidata de que se trabajó durante el fin de semana porque esto lo han declarado ellos mismos. Esto es cierto y ellos mismos han dicho tuvimos que trabajar más rápido y tuvimos que correr tal cual utilizaron esas palabras en concreto sobre la investigación y el expediente en el caso que está bajo reserva. Ahora si bien es cierto candidata Aldana el registro de Ciudadanos hace lo que tiene que hacer pero al mismo tiempo no se hace lo que se tenía que haber hecho. ¿A qué me refiero? Usted mismo a través de su cuenta de Twitter dice que le han impedido iniciar la campaña y que se la ponen en desventaja aunque sea un par de días pero no le permiten iniciar la campaña y usted dice está bien me ponen en desventaja aunque sea por un par de días pero yo lo voy a asumir. ¿No? No hicieron lo que tenían que hacer candidata Aldana no hicieron lo que tenían que hacer porque la ponen en desventaja por dos días ¿y por qué la ponen en desventaja por dos días? ¿le dieron una explicación por qué usted acepta no iniciar su campaña cuando podría haberlo hecho? No, no tengo ninguna explicación al respecto en todo caso desde nuestro partido político CEMIA tomamos la decisión de acatar la instrucción del Tribunal Superior Supremo Electoral y esperar a estar inscritos para iniciar la campaña sabemos que estamos arrancando después de todos los partidos políticos pero sin duda vamos a ganar para la instrucción que estamos en la instrucción de la instrucción